Y desde Actitud Acro, hoy vamos a ver algo diferente. Gracias por estar con nosotros una vez más y contanos qué es lo que vamos a ver hoy. Hola Ale, ¿cómo andás? Bueno, hoy vamos a ver la clase de los adultos. Nosotros tenemos cinco grupos de adultos este año. Inauguramos un grupo nuevo que es exclusivamente para principiantes. Así que lo que van a ver hoy son adultas, en este caso, en este grupo tenemos todas chicas, que son mayores de 20 años para arriba y bueno, hasta los 40 y largos y son una bomba y les va a encantar. ¿Cómo comienza el trabajo? Contanos. Bueno, el trabajo comienza principalmente con una entrada en calor. Hay gente que no tiene experiencia en el deporte y viene y se anima y la premisa siempre es pasarla bien y disfrutar. Y bueno, empezamos la entrada en calor con todo lo que son los apoyos, movimientos articulares general y después con lo que es específico del deporte, lo que son las aperturas, trabajos dinámicos, tanto de flexibilidad como de fuerza. Y bueno, y de ahí a poquito vamos empezando con las inversiones, son las verticales, las vía lunas y bueno, y vamos avanzando en el deporte. ¿Cuánto tiempo lleva adaptarse a una rutina de este tipo? Bueno, lleva un tiempito, lleva sobre todo en adultos, que lo que les pasa por ahí un poquito más de factura son las muñecas, porque bueno, como digo siempre, no estamos acostumbrados a caminar en vertical por la calle y bueno, y eso es lo que hacemos acá básicamente, hacemos todos trabajos de inversión, donde las muñecas son las principales protagonistas y son las que, digamos, llevan el peso del cuerpo ahí arriba. Entonces, lleva un tiempito la adaptación, pero van súper bien. La consulta que normalmente nos hacen es, ¿pueden venir a hacer una prueba a ver si les gusta, si se sienten bien? ¿Cómo es el sistema? Sí, nuestros alumnos en general lo que hacen cuando empiezan una clase nueva es probar, a ver si les gusta, si se sienten cómodos, si es lo que esperaban, y después, bueno, pueden continuar la actividad o no. En general, si yo te soy sincera, desde que estamos trabajando acá en Necochea, son pocos los adultos que han dejado la actividad. Una vez que empiezan es como que es un camino de ida, así que, pero sí, siempre se puede probar. Bueno, entonces vamos a dar las vías de comunicación, si te parece. Sí, por supuesto, 2262-619617 es el WhatsApp, solo WhatsApp, y si no, nuestras redes sociales, que es Instagram, arroba, actitud, acro, Necochea. Y, por supuesto, Renuevo Medical en Total Fitness. Eso, por supuesto. No, de nada.